Por lo menos 16 trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social, sede Sol en Reynosa, fueron despedidos de forma injustificada el pasado 17 de junio, sin que hasta el momento se les haya entregado liquidación o documentos para concluir sus contratos, que oscilan entre los dos y tres años. Los afectados, quienes se dedicaban a gestionar y a dar respuesta a las necesidades de diversas colonias, mencionan como responsable a su jefe inmediato Roberto Rodríguez Vázquez, quien se ha negado a atenderlos luego de convocar a una junta masiva para despedirlos. El paso fue, pues nos corrieron 16 en un solo día, sin ninguna justificación. Vamos, nosotros nos presentamos a Recursos Humanos y resulta que Recursos Humanos no tiene un fundamento para decir, ok, ustedes están dados de baja por esto. Entonces, para nosotros, verlo más claro, fue porque apoyamos a los candidatos. Aquí prácticamente el licenciado Roberto Rodríguez Vázquez, ya nos había anticipado de que si nosotros queríamos participar en las campañas electorales, pues que nos dieran los de baja y que después que terminaran las campañas, pues nosotros íbamos otra vez a seguir elaborando. Pero pues no nos dieron la oportunidad, porque nosotros prácticamente trabajamos nada más dos semanas antes de que terminara la campaña. Y fuera de sus horarios. Y fuera de nuestros horarios, así es. Y hay otros coordinadores que también los dieron de baja, pero días antes. Ahorita la cantidad de 16 fue todos de un solo golpe. A esos nos mandaron llamar. Entramos de uno por uno, bueno, muchos entraron uno por uno. A mí me tocó entrar en un grupito, que entramos aproximadamente ocho personas. Como ya habíamos escuchado que éramos baja, decidimos entrar todos en grupo, porque era la misma plática para todos. No te necesito, estás dado de baja. Entonces entramos y esta persona, Roberto Rodríguez Vázquez, dijo, como todos son un grupo, todos están dados de baja. No dio otra explicación ni nada. Ya fuimos a Recursos Humanos. Nos vuelven a decir lo mismo, que ellos tienen las bajas que sí están firmadas, pero no se nos entregan. Para el mañana, Viviana Cervantes. Gracias.